Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día viernes 1 de julio de 2022. Estamos aquí, como todos los días, lo hacemos hasta ahora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es, obviamente, Marcelo Longobardi y esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana con la señora María López Santillán, que llega a esa hora. Ahora estamos con nuestro resumen listo, con Juan listo, con William listo, con Nick, todos listos, listos, literalmente, para empezar una mañana, bueno, algo compleja, sobre todo en el plano de la economía, la política de la Argentina. Vamos a contar todo lo que pasa en muy poquitos minutos más. Estamos, como siempre, muy bien acompañados con la presencia del señor Nicolás Singer, que estará aquí enseguida con nosotros, con Juan Dillon, que sigue estando allí en la ciudad de Madrid, ya finalizada la cumbre de la OTAN. Muy importante, por cierto, estará aquí Guillermo Willy Coban, en un rato, para explicar todo lo que está ocurriendo con la economía. Estaremos con Martín Melo y todos los asuntos que rodean al campo en la Argentina, que está, por supuesto, como siempre, bastante complicado. Y nos acompaña a esta hora, como siempre, la señora Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen viernes. Buen viernes y primero de julio ya, ¿eh? Sí, primero de julio. Acabo de arrancar el último tramo del año, hace un ratito. Sí, increíble. Hace seis horas y cinco minutos. Vamos a ver cómo nos va. Igual. Sin cambios. Igual, sí, sí, igual, igual, igual. Bueno, estamos presentando, Romy, si sos tan amable con nosotros, los datos del tiempo a esta hora, hoy viernes en Ciudad de Buenos Aires, y el pronóstico por el día de hoy, y obviamente para este fin de semana que arranca hoy, ¿eh? Nueve grados nueve décimas la temperatura, siete grados ocho la sensación térmica, la humedad está en el 78%, cielo parcialmente nublado, pero ya se siente que el tiempo empieza a desmejorar porque vamos a tener un día inestable con lluvias aisladas que van a estar presentes en principio en la tarde y noche, máxima de dieciséis grados, pero va a estar mejorando ya el día de mañana, con buen tiempo el fin de semana, con siete y seis grados el domingo de mínima, cielo algo nublado, vamos a tener sol entonces, y una máxima de dieciséis grados. Un poquito fresco, pero por lo menos vamos a pasar a un lindo fin de semana. Bueno, muy bien, la actual entonces... Nueve grados nueve décimas y la sensación térmica, siete grados ocho décimas. Bueno, un gran abrazo, preciado Juan Dillon. Juan, buen día. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va este inicio de viernes? ¿Bien? Sí, 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 sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, 184 días para que termine el año, exactamente. Así que, no sé si los contamos, ¿qué hacemos? Qué precisión, ¿eh? Bueno, estás aún en Madrid, ¿no? Estoy por unos días más aquí en Madrid. Bueno, pues te vas a... Me quedaré por aquí. Hay muchas novedades, ¿eh? Sí, hay muchas novedades, muchas novedades. En cuanto a la Argentina, tenemos, te adelanto algo, tenemos un presidente que supone que el problema argentino que estamos viviendo es que estamos creciendo mucho. Sí. Y ha habido ayer una serie de tensiones e incluso agravios muy importantes en el seno del oficialismo, muy serios, que, bueno, veremos cómo involucionan, porque la verdad que evolucionar nada evoluciona. Y tenemos algunos temas económicos que vamos a presentar hoy, algunos agravantes del CEPO que se han conocido ayer en la última hora, hoy el presidente Fernández va a hablar finalmente, finalmente, con el presidente Bordivir Selecki, eso va a ocurrir hoy al mediodía, primera vez desde que comenzó la guerra en febrero, y hay algunos comentarios muy raros, muy raros, de Alberto Fernández respecto de la cuestión Venezuela. Y en conjunto, digamos que hay un segmentito esta mañana, al principio del resumen, que está dedicado a lo que podríamos llamar la política exterior de Argentina. Porque aparece Boris Johnson, aparece Venezuela, aparece Ucrania, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por ahí va a pasar la situación. Y vamos a escucharte, por supuesto, con atención, Juan, respecto de lo que yo entiendo ha sido muy relevante ocurrido allí en la Ciudad de Madrid. Tanto respecto de la OTAN y Rusia, como de la OTAN y China, que es, creo yo, la gran novedad que ofrece el cierre de la cumbre allí en la Ciudad de Madrid. Sí, podríamos decir que hay dos objetivos, un enemigo, claro, ¿no? Por lo menos en lo bélico, que es Vladimir Putin, y por otro lado, un enemigo estratégico, Xi Jinping, que se convierte obviamente en una amenaza. Así que, parte de lo que concluyó en una jornada, que solamente dos jornadas que serán históricas, Marcelo, la cumbre de la OTAN. Bueno, en instantes... Después tengo una pregunta, una pregunta para vos. Porque esta mañana leí, como todos los días, el diario El País, España, y dice, el campo argentino va a la huelga por la falta de gasoil. Y me preguntaban, ¿no?, los españoles que miran, ha venido el presidente Alberto Fernández a ofrecer alimentos y energía. No, no, no. O sea, no tenemos campo... Para un poquito, para un poquito, para un poquito. Vos, yo lo que voy a aportarte es un dato a eso, ¿no?, en el resumen, ¿no? O sea, donde vos algo dijiste el otro día, pero yo voy a darte alguna precisión respecto de lo que vos dijiste, ¿no? Es decir, ¿a qué lugar del mundo está mirando a Europa para buscar energía? ¿No es cierto? Claro. Que no es, que no es, obviamente, la Argentina. Ahora, querido amigo, esa clase de preguntas, al señor Willy Coban, a Willy Coban. Vino a ofrecer los que no tienen, me preguntaba. Al señor Coban, ¿eh?, cuando aparezca, si es que eso ocurre, ¿ok? Willy anda por ahí. Willy anda por ahí, o por allá, no tenemos idea. Así que esa clase de planteos, al señor Coban. Bueno, correcto, correcto, así será. Seis horas, seis horas, once minutos, diez grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, setenta el porcentaje de la humedad y el cielo está despejado. Recordamos, entonces, que vamos a tener un día inestable, con algunas lluvias en la tarde-noche y una máxima de dieciséis grados. Bueno, ahí estamos, ¿eh?, arrancando el resumen de este día viernes, primero de julio, vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Me encanta cuando dice crazy world, Juan, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Porque el mundo está re loco y la Argentina un poco que también, ¿no? Así que allá vamos, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo suavecito, ¿eh?, para que no se alteren a esta hora de la madrugada, hoy viernes, ¿eh? Bueno, a mí siempre me pareció que la posición argentina respecto a Ucrania era literalmente, y de arriba para abajo, una verdadera vergüenza, ¿no?, a mí, ¿eh? Y hemos manifestado este punto de vista aquí, incluso con Juan y con Willy, en varias oportunidades. El presidente Fernández esquivó el tema todas las veces que pudo, Argentina evitó condenas, En un momento el presidente Fernández habló de algo que llamó hostilidades, ¿eh? Como si fuese una pelea de boxeo, ¿eh? Entre partes equivalentes. Estando en Europa, en su anteúltima visita, el presidente Fernández pidió al mundo occidental que levantara las sanciones económicas sobre Rusia, e incluso pidió que se terminen los envíos de armas, ¿te acuerdas, no? Y estoy hablando de memoria, no estoy buscando el archivo para enumerar punto por punto, ¿eh? Porque yo pienso que la posición argentina respecto al tema ha sido muy triste, ¿no? Hay que agregarle también el hecho de que Argentina estuvo en varias reuniones con el propio Vladimir Putin en el ámbito de los BRICS, el canciller Cafiero, y luego el propio presidente Fernández, y que dos semanas o tres semanas antes de la invasión, el presidente fue a verlo a Vladimir Putin y le ofreció a la Argentina como puerta de entrada de Rusia en la región. Esto para hacer un resumen, así, solamente de memoria, Juan, sin entrar en detalles. Bueno, entonces, en este contexto, hoy, el presidente Fernández va a hablar telefónicamente con el presidente Volodymyr Zelensky. Agrego algo, ¿no? Es decir, el diputado Negri había presentado un proyecto para que el parlamento argentino reciba al presidente Zelensky, como han hecho otros parlamentos del mundo, para que él pueda ofrecer un discurso a través de un procedimiento remoto. Yo me metí, ¿quién me llama a mí a meterme? Le propuse a la ciudad de Buenos Aires que efectivamente invite a la legislatura porteña, siendo que Buenos Aires es una necesidad importante, al señor Zelensky para que pueda hablarle, al menos a parte de los argentinos. Bueno, nada, todo eso fue inútil, y en este contexto va a ocurrir hoy, dicen que sujeta a una serie de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de Volodymyr Zelensky, una conversación entre Alberto Fernández y el presidente de Ucrania. La crónica es tan chiquita, está publicada hoy en el Nielo Clarín, como una especie de pequeño pirulito, es decir, una cosa muy chiquita, que refleja de algún modo la importancia que la Argentina le da al asunto. Dice que Alberto Fernández programó para este mediodía una llamada con su par de Ucrania, el señor Zelensky. La comunicación, escucha esto, fue solicitada por la embajada de Ucrania en Buenos Aires. O sea, es un pedido de los ucranianos con la Argentina, ¿no es cierto? Y está sujeta a un dispositivo de seguridad bajo el cual se mueve Volodymyr Zelensky. La agenda de la conversación tendrá que ver con la situación actual de la invasión rusa y con la ayuda humanitaria argentina que aparentemente habría ocurrido. Yo lo único que sé formalmente es el papel que ha cumplido el piloto argentino Enrique Piñero, que con su propio avión y su propio presupuesto ha rescatado refugiados ucranianos que estaban en Polonia, ¿no es cierto? Más de eso no sé. Bueno, habrá que ver qué ocurre con esta conversación, ahí parece importante, pero uno no puede esperar mucho en esta materia porque ya el presidente Fernández ha sugerido o su desinterés por el asunto o su inclinación por el señor Vladimir Putin, ¿no es cierto? Para agregarle un aspecto aún peor a esta historia, ayer Alberto Fernández, y vaya uno a cerrar, ¿por qué? Porque yo digo, a ver, ¿quién lo obliga a decir esto, no? ¿Quién te manda, no? Que a quién lo manda. Es decir, se le ocurrió volver a avalar al régimen de Nicolás Maduro y volvió a afirmar que no hay más denuncias de violaciones de derechos humanos, persecuciones y demás, batanzas, etcétera, fusilamientos ejecutadas por el régimen de Maduro. Como si, bueno, como si el hecho de que el tipo haya hecho violaciones de derechos humanos y eventualmente, las cosas que le ocurrió, las haya terminado, eso no es culpa. Es como si, por ejemplo, no sé, Macera un día paró, y como un día paró, dijo, bueno, listo, ya está, no mata más gente, ¿entendés? Claro, sí. Bueno, esto fue lo que ayer dijo Fernández. No prescriban, me parece, que en el derecho a ese tipo de crímenes. No, pero por supuesto, y mucho menos en el plano de la política, ¿no es cierto? Por supuesto que hubo respuestas a Fernández frente a semejante posición, él dijo, no hay más denuncias en Venezuela sobre violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que le contestaron de todos lados, y de hecho hay informes últimos de Michel Bachelet que contradicen esta posición del presidente Fernández, pero bueno, de hecho, ayer mismo la ONU publicó un informe muy crítico sobre el tema, le contestaron varias instituciones, entre ellas la muy respetada Human Rights Watch, así que bueno, nada, bueno, como puede ser, ¿entendés? Así que tenemos este aspecto de la política argentina que a mí me parece, insisto, que me resulta importante. Bueno, después tenemos una nueva posición del gobierno argentino respecto a los tripulantes del avión venezolano. Ah, mirá, qué bien, qué bien. Sí, obviamente. Explicativos. Exactamente. Para el gobierno de la Argentina los tripulantes no pueden sumarse a una lista de terroristas, que fue pedida por los dirigentes de la oposición, pero la UIF, yo no sé por qué, la UIF, la Unión de Investigaciones Financieras, ha rechazado este tema por considerar que esta gente no cumple semejantes requisitos. Y para completar este panorama inicial, ayer el gobierno del primer ministro Boris Johnson negó la versión de que la conversación con Alberto Fernández, ocurrida en la cumbre del G7, haya tenido el tono que la Argentina dijo que tuvo. La conversación no fue lo enconada, dijeron, de lo que se dijo, es más, que fue una composición amigable, dijeron los británicos. No lo paró en seco, entonces. No, que no lo... Cada güey, Cafiero nos recuerda a Romina, bien Romy, dijo que el presidente lo paró en seco a Boris Johnson. Bueno, parece que no habría a Boris, al primer ministro Boris. Bueno, parece que al primer ministro Boris no lo paró en seco. Bueno, dicho esto, me meto con la agenda internacional, porque después tenemos el tema argentino, tenemos para un rato largo. Pero hago yo un breve repaso y ahí le pedimos a Juan que nos ayude a entender lo que está ocurriendo. A mí se me ocurrió pensar que, evidentemente, la guerra va dolorosa pero lenta, ¿no? Dolorosa pero lenta. Y por lenta me refiero a larga, ¿no? Es decir, no hubo tal cosa como un aplastamiento de Ucrania en tres días, no ocurrió en una semana la toma de la ciudad de Kiev, que es lo que se suponía al principio, y las cosas se embarraron, se empantanaron un poco para los rusos y los ucranianos van cayendo, van cayendo ciudades sobre todo en el este del país, pero el asunto sigue bastante lento, ¿no? Lo que no va lento es la magnitud geopolítica del conflicto. Es decir, hay distintas velocidades. Se me ocurrió anoche, Juan, mirando las distintas noticias y las que están ocurriendo en el plano militar, a pesar de que ayer hubo un episodio oprobioso, ¿no es cierto? Que fue un ataque sobre un edificio en la ciudad de Odessa, con esta mañana creo que había ya 20 muertos, ¿no? Bueno, pero más allá de estos detalles, digamos, entre comillas, tengo esta impresión de una cierta doble velocidad, ¿no? Es decir, la guerra va lenta, pero el mundo va muy rápido alrededor de la guerra, ¿no? Entonces creo que en este contexto se escribe lo ocurrido hasta ayer en la cumbre de la OTAN, ¿no es cierto? Hace mucho que no se veía una reacción multilateral de este calibre frente a algún problema, ¿no? O por lo menos del modo que yo interpreto la reunión. Vos que estás ahí, en tu caso ampliame o corregime, o eventualmente desmentime, ¿no es cierto? No, no, ratifico. Hay un cambio geoestratégico absoluto a velocidades distintas que tienen que ver con el impacto. No de la guerra en sí por lo que es la batalla o la discusión de cómo va y lo que estás planteando, esta lentitud en el campo de batalla, pero sí hay preocupación por la demanda energética, la demanda migratoria y la demanda alimentaria. Eso ha generado esta respuesta absolutamente contundente y se medirá seguramente histórica en los próximos años, desde la OTAN, la Unión Europea, en los países asiáticos, varios países asiáticos, ayer con la participación de China, así que cambió la agenda. A modo de breve resumen, que vos después lo vas a explicar mejor porque has estado ahí en medio de la cumbre, la OTAN se comprometió con más armas, con más armas pesadas, con más dinero para los ucranianos, con la mira no solamente puesta en Rusia, sino también en China, que es una gran novedad de esta cumbre, porque aún considerando la diferencia en el lenguaje de carácter diplomático, es evidente que la OTAN y Occidente están mirando no sólo a Rusia, sino a China y eventualmente a Irán, como factores de desestabilización mundial, ¿no es cierto? Y yo tengo la impresión también, aunque no lo puedo comprobar, pero entiendo que el papel del presidente Biden en haber tejido alianzas internacionales, creo que ha sido crucial, ¿no? Sí, claro, hay una discusión obviamente, si tomamos en cuenta que el 97% del paraguas de la OTAN y de los países obviamente de la Unión Europea están protegidos por el acuerdo del Atlántico Norte, es decir, la OTAN y Biden han tejido, han rediseñado un esquema de seguridad y defensa mundial que implica la Unión Europea, hay una discusión obviamente aquí, porque hay que acordarse que, digamos, los países europeos van a tener que destinar el 2% del PBI, que no lo decían a defensa, es decir, Biden ha construido un nuevo, si se quiere, una nueva cúpula de seguridad a nivel mundial. Sí, así que yo creo que con independencia de sus furcios, ayer cometió uno, por ejemplo, confundió Suecia con Suiza, y viste siempre esta cosa y finalmente termina siendo más relevante para la prensa muchas veces que el tipo se equivoque de palabra a que construya una alianza mundial, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, tengo la impresión, por lo que he visto y he leído, que el papel del presidente norteamericano y de su canciller, Anthony Blinken, que es un tipo muy inclinado a las reacciones con los europeos, ha sido de un papel fundamental, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. En este contexto de una guerra que va muy lenta y de un conflicto político que va mucho más rápido, ayer Rusia atacó con misiles un edificio residencial en la ciudad de Odessa, ¿no es cierto? Y esto nos habla también de esa especie de teoría que yo dije, de que uno entiende las cosas mirando el rumbo geográfico de la guerra. La guerra va de oeste a oeste, ¿no es cierto? Entonces va del Donbass, bueno, Crimea, Donbass, Odessa, ¿no es cierto? Después de Odessa, que, bueno, Moldavia, Polonia, veremos, ¿no? Total que bombardearon la ciudad de Odessa. Anoche había 10 muertos, pero vi esta mañana, aunque no nos llegué a imprimir, un último trabajo de Euronews confirmando que fueron 18 los muertos. Vos imagínate que estás en el comedor, en la cocina de tu casa, ¿no es cierto? O en el baño, ¿eh? O los chicos, vos en la cocina y los chicos estudiando. Y de repente te cae un misil en el edificio. Es lo que pasa, Marcelo, porque civilmente están funcionando estas ciudades. Odessa está funcionando. Lissinghan está funcionando, ciudades que están siendo atacadas en este momento. Y como lo decís, caen misiles a puntos civiles. Sí, sí, claro. Acá, en el ataque del otro día, argumentaron al shopping, que era un lugar donde había un depósito de armas. ¿Acá qué van a argumentar? ¿Un depósito de qué? De chicos, ¿entendés? Es una locura. Bueno, así que pasó esto. Y después es muy interesante la cuestión de la energía, porque anoche apareció un trabajo también muy extenso, muy interesante, respecto de dónde va a ir a buscar Europa el gas natural, ¿no? Y la respuesta está escrita acá, en África. Claro. Después... Contaba el suministro de Argelia, el suministro que encontraron en Argelia, y la intención, obviamente, de financiamiento por parte de Italia, Italia y España, también, obviamente, con la estructura y la decisión financiera. No, es más, vos fíjate, vos fíjate que lo que están haciendo los gobiernos del África no lo hace la Argentina. Vos fíjate lo que dice el país de Madrid. Los gobiernos africanos se han apresurado a dar la bienvenida a esta transformación de la política europea. Claro, bueno, van a vender gas, ¿entendés? Argentina pretende venderle gas a Europa, mientras elogia a Maduro y a Putin. Es una estrategia rara, ¿no? Muy rara. Bueno, para terminar mi parte internacional de la bienvenida de Juan, les confirmo lo que llegamos a contar ayer antes de irnos, que es la determinación que tomó el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, respecto de quién va a ser suministro de Economía. Ayer lo llegamos a contar porque Marcos Álvarez, que es una amiga nuestra que está en Estados Unidos, que es el corresponsal de TN, llegó a mandarme la información rápidamente. Bueno, confirmado que José Antonio Ocampo, un neoliberal... Un neoliberal... Bueno, será el ministro de Hacienda, del presidente de Izquierda, Gustavo Petro. Esa es una noticia muy importante para mirar desde la Argentina, porque Petro se reunió con el expresidente Uribe, y luego de eso, aunque no son episodios seguramente conectados, nombró a este señor, digamos, de Melconian, este colombiano, al frente de la economía del país, haciéndole, según ha interpretado hoy, por ejemplo, de la Nación, un gran guiño al mercado. Muy raro fallo de la Corte en Estados Unidos respecto del tema ambiental. Saben que la Corte, que está dominada por los conservadores, son seis a tres, hace pocos días, dictó un fallo contra el aborto. Pues ahora lo ha hecho contra las políticas de cambio climático, ¿no? Este, limitó el uso de una ley, muy importante en Estados Unidos, que le pone límites y regulaciones a la contaminación atmosférica, ¿eh? Un fallo antiecológico, digamos, muy en contra de las tendencias mundiales tomado por la Corte Conservadora de los Estados Unidos. Bueno, ayer fue un día, vamos a decirlo así, criptoatómico, ¿eh? Porque se hizo pomada todo, ¿eh? Inclusive, hay un fondo que se llama Three Arrows Capital, ¿eh? que colapsó, ¿eh? Y este, dejó de pagar sus, sus, este, obligaciones, entró en default, la justicia en el país donde está radicada esta compañía, que es las Islas Virgenes Británicas, ordenó su liquidación, este, y esto por supuesto ha generado caídas y preocupaciones en el mundo de las plataformas de bitcoins, ¿eh? Y finalmente les cuento que ayer Wall Street cerró el peor primer semestre en los últimos 50 años, ¿eh? Hace 50 años que no se registraba, bueno, como consecuencia de la inflación, de la guerra, de lo que quedó de la pandemia, de los temores recesivos, un montón de cosas, bueno, total, que hacía 50 años que no ocurría un fenómeno financiero de esta naturaleza, es decir, la caída más grande en medio siglo de las acciones y bonos que cotizan en Wall Street, señores. Nos queda para después, este, las reacciones del presidente Fernández de ayer, las reacciones que hubo en contra de Fernández de ayer, el nuevo cepo que se va a aplicar a las compras que se utiliza, para las que se utiliza, que en el mundo entero se hacen de manera digital, y otros acontecimientos por el estilo. Les pido disculpas por mi voz, ayer tuve un asunto que terminó muy tarde, y estoy un poco afectado. Dije una pavada, ¿no? No, por ahora venimos bien. No, venimos bien. ¿Estás seguro? Usted no me sentó que sí, ¿no? No, por ahora venimos bien. Del 1 al 10, del 1 al 10, 6, Marcelo, vamos a poner. No, Juan, no me digas eso. Podés mejorar en la segunda parte, podés mejorar, por eso tenés el segundo round, con la información nacional. Y yo completaré alguno de los datos, pero más luego, Marcelo, si quieren, más luego. Pero podés completar lo que dije. Vamos a redondear algo de la información internacional, con algunos datos. Correcto. de esta mañana. Pero estás muy bien, Marcelo. Nuestro redondeador, el señor Juan Dilo. Bueno, estamos repasando los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. 10 grados, una décima la temperatura, humedad 70%, cielo despejado, se esperan 16 de máxima, tiempo inestable, y lluvias aisladas que van a estar desde la tarde de hoy. Gracias. Estás escuchando, Longobardi por CNN, AM 950, con la conducción de Marcelo Longobardi. 6 horas 42 minutos, 10 grados, una décima la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, humedad 69%, el cielo está despejado, tenemos viento del sector norte a 18 kilómetros a la hora, esperamos 15 grados de máxima, con tiempo inestable, que estará presente a partir de la tarde. Bueno, un abrazo a Yací Formal, para el señor Nicolás Singer. Hola, Nico, buen día. Gran abrazo, Marce, ¿cómo va? Buenas Juancito de la Romita. Estás de 10, Marce, ¿eh? Impecable, impecable. Siempre de 10. Lo que pasa es que también es muy tarde, o no sé, con cuestiones de trabajo. No, no, estás muy bien. Estoy bien, estoy bien, sí. Tengo poca voz, pero estoy bien. Bueno, en algún momento del día, yo estuve un día un poco alocado ayer, recibo un mensaje del señor Dillon, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Que me habla del señor Erdogan. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Conociste a Erdogan? ¿Lo viste? Conocí, conocí a Erdogan. Te diría que estuve a, 10 metros del recepto de Erdogan, le manifesté... El presidente de Turquía. El complicadísimo presidente de Turquía, ¿no? Le manifesté que este programa, y en especial el resumen, ahí me quise separar un poquito, le dije, el resumen, no tendría mucha simpatía con respecto a usted, Erdogan. Claro, que no entendía mi español, creo que es lo único que... Le mencionaste, le dijiste mi nombre. Sí, claro que sí, sí, Juan. ahí hay Marcelo. ¿Y qué carita puso? Y le dije que vos tenías, digamos, una cercanía y una amistad con los kurdos, Marcelo. No, ¿para qué? Ahí se retiró, yo te mostré... Sí, sí, se retiró inmediatamente. No me voy. No me voy acá. Me explicó que era un super mediador, que va a ser un super mediador, y que va a resolver sin perdedores la guerra de Ucrania, pero me miró, me miró fijo a los ojos, y ahí... Yo salí espantado, Marcelo. O sea que este señor bastante tenebroso sabe que yo soy un enemigo de su papel, y un amigo del pueblo kurdo. Sí, 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 sí. Y usted para donde trabaja CNN, dije yo, ahí le saqué todo. Complicaste todos los datos. Bien, Juan, bien, Juan, bien, Juan, muchas gracias, Juan, muchas gracias. Hasta el frente, gracias, Juan. Bueno, le hablaste de Nico Simón, Inger? No, 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 no. ¿Y de Willy? No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. ¿Y de Romy? No, 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 no. O sea que le mandaste al frente a mí solo. Longo Bardi, sí, sí, traté de desnome, Longo Bardi y espacio. sí, me socará mal. Y vos lo viste el tipo... Pero el resumen, el resumen, sí. Algo, es un hombre grande. Sí, sí, algo. ¿Lo viste anotar en un papelito? ¿Eso? No, tenía como 12 personas de muy altas, de custodia, y uno de ellos se anotó. Oh, Dios, no me hagas eso. Peor. No, me quiero morir. Quizás lo veo Víctor Orbán en estas horas, así que... Yo que tenía un fin de semana tranquilo. No, de verdad. Bueno, les cuento que la imaginación del presidente Fernández es muy frondosa, ¿no? Y eso es bueno, ¿viste? Porque la verdad que la imaginación mueve el mundo, ¿no? O no, Juan, Nico. Correcto, Marcelo. Hay que ser imaginativo, Todo el tiempo. Yo soy una persona imaginativa, ¿no? Imagino cosas, ¿entendés? Me paso el día imaginándome cosas que después no pasan, pero no importa, ¿no? No importa. Pero el día del presidente mostró su inclinación por la imaginación, cuando dijo que el problema de la economía argentina es que está creciendo mucho, ¿no? Y conectó esta idea con el paro del campo. Al campo le dijo, déjense de embromar, le vamos a transmitir este concepto de manera firme al señor Melo esta mañana, porque dijo que lo que pasa con el gasoil es justamente también parte de la crisis de crecimiento. Claro. Bueno, así que bueno, sepan ustedes que el presidente Fernández supone, imagina, con que la economía argentina es un boom, y las cosas que nos pasan son apenas derivaciones de una crisis de crecimiento, ¿no? Hoy el presidente va a participar de un acto finalmente del acto que se anunció, luego se suspendió y luego se volvió a anunciar por el aniversario número 48 de la muerte de Juan Domingo Perón, que estará acompañado de sindicalistas, de dirigentes del movimiento Evita, que son sus sostenes, digamos, y va a haber muy pocos gobernadores, creo que van a ser solamente cinco después de los chequeos, ¿no? Y mañana es el contrato que presenta en Ensenada la señora de Kirchner, ¿no es cierto? En este contexto, el presidente ayer anunció además que él va a ser candidato y que espera dirimir las cuestiones con Cristina Kirchner en una primaria, en las PASO. Se han dicho en la Casa Rosada que si tiene que competir con Cristina, lo va a hacer, dijo ayer, dijeron el de los fuentes de la Casa de Gobierno. Esto ocurrió luego de que el dirigente de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, planteara una idea también muy imaginativa, ¿no es cierto?, que es que la fase moderada se agotó. La frase de Larroque no es nueva, ahora la vamos a escuchar, ¿no? Porque se la había dicho, les voy a pedir que me ayuden con el nombre porque me lo olvidé, ¿cómo se llamaba este tipo que era el vice de Scioli? Mariotto, Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Había planteado hace más de un año la idea de que la moderación no iba más, ¿no? El señor Larroque dijo que la única que genera esperanza en la Argentina es Cristina Kirchner y que la etapa de la moderación, y esto también va en referencia no solamente al presidente, sino también a... A ver, yo no sé qué le vende moderado al presidente hoy en día, pero también es una frase que se teledirigió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que Larroque lo ve como terminado, ¿no es cierto? Así que acá tenemos este también imaginativo comentario del señor Larroque. Lo escuchamos. Tenemos que salir de la autoflagelación o de martillarnos los dedos todos los días. Ya hemos sido claros, taxativos, respecto a lo que pueden ser las críticas. También hay que ofrecerle, no solo a la militancia, sino a la sociedad en general, una perspectiva de esperanza, de expectativa. Yo creo que la única dirigente política hoy que genera eso es Cristina. Me parece que ella encarna un reaseguro respecto a que hay límites que no se traspasan. Ella es absolutamente confiable. La fase moderada está votada. No quiere decir eso, que nosotros hayamos hecho todo perfecto, todos somos conscientes de las dificultades que se enfrentan. Sí me parece que se intentó y no ha funcionado. Bueno, y aquí está la frase del presidente cuando dijo que lo que tenemos enfrente es una... Justamente, como nosotros, chicos, una crisis de crisis. Una crisis de crecimiento, exactamente. Yo acepto, ¿eh? Tengo esa crisis. Ahí vamos. Pero lo escuchamos. Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Tenemos una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. Bueno, en el caso de... En el caso, vamos a la frase como siempre, en beneficio del debate. Supongamos que tenga razón, ¿no es cierto? Sí. Hasta ahora no se conoce que el gobierno haya resuelto algo, ¿no? Supongamos que es cierto que el país está frente a una crisis de crecimiento. ¿Cómo lo van a arreglar, no es cierto? Yo no creo que sea así, ¿verdad? Que hay otro tipo de crisis, ¿no? Pero bueno, el presidente imagina que Argentina está en una crisis de crecimiento. Ayer habló, como para ir completando ese panorama, que no termina todavía acá, la señora Bonafini, ¿eh? Que claro, esto tiene importancia no por ella, sino porque todos suponemos que ella habla en nombre de alguien, ¿no? O sea, que la señora Bonafini diga cosas, bueno, es habitual. Pero cobran alguna relevancia, porque mucha gente supone, yo por ejemplo, que lo hace en nombre de la señora Kirchner, ¿no es cierto? Que dijo ayer que el presidente Fernández se está abriendo su propia fosa. Creo que es la de las declaraciones de ella sobre el gobierno, creo que es la más agresiva de todas. Y dijo que el presidente ya integra la lista de los grandes mentirosos, ¿eh? Bueno, y a la inversa habló Emilio Pérsico. Emilio Pérsico integra los medios sociales que están del lado de Alberto Fernández, ¿no? Que dijo que el país de Cristina tenía 11 millones de trabajadores sin derechos, ¿eh? Ese país era una mierda, dijo, perdón por la expresión, ¿eh? Y yo no quiero ese país. Es el tono con el que se hablan los voceros de unos y de otros, ¿no? Mentirosos, país de mierda, este, etcétera, etcétera. Una garantía, digamos, para los argentinos que estamos en el medio de un conflicto delirante, ¿no es cierto? En el medio de esta historia aparece otro protagonista, que es el tercero en discordia, que se llama Sergio Massa, ¿eh? Que hace unos días había amenazado con pegar un portazo, ¿no? Yo había contado que la última vez que lo amenazó con el portazo no se había olvidado, ¿no? Y finalmente no lo dio. Bueno, este, bueno, esta vuelta también, porque había un congreso previsto para el 15 de julio del Frente Renovador, que es la fuerza política, aunque pequeña, que sostiene a Sergio Massa, este, que suspendió este acto, esta cumbre, este, donde se esperaba una determinación respecto de si el Frente Renovador y Massa en particular seguían no acompañando al gobierno. Bueno, esta, esta cumbre se suspendió. Este, y hay hoy una consideración muy interesante, un artículo sobre el tema firmado por el gran periodista Claudio Jacqueline, de La Nación, que sostiene que, este, con el presidente atrincherado, muchos piensan todavía en que Sergio Massa podría armar un equipo económico y cosas por el estilo. Que, por supuesto, es algo que parece muy alejado de la realidad. Yo no sé bien en qué quedó la pulseada que había comenzado hace unos días entre el presidente Fernández y su gente, y la señora Kirchner y su gente, respecto del manejo de los planes sociales. Tal vez Cristina Kirchner ofrezca algún punto de vista en el acto de mañana, sábado, respecto de esta, de esta, de esta disputa. Es decir, una disputa que tiene que ver básicamente con la, con la caja, ¿no es cierto? Y esta mañana también, antes de cambiar el tema, el quien examina el estado de cosas del presidente, es Sergio Bernstein, en un artículo también publicado por La Nación, que plantea si Alberto Fernández va a reaccionar antes de que sea demasiado tarde, ¿no? A mí ya me parece, Sergio es un optimista aquí probablemente, porque parece complicado que el presidente tenga alguna reacción si está viendo, por ejemplo, que la economía argentina es un éxito, ¿no? Claro. O sea, en todo caso, a mí se me ocurre que las reacciones deben ser el resultado de un diagnóstico apropiado, ¿no? Entonces, si el presidente parte de la base de que esto va a bomba, y bueno, no va a tener ninguna reacción, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, entonces, hay una vinculación directa entre el diagnóstico y el comportamiento, ¿no? Entonces, el presidente dice, no, esto va a fenómeno, bueno, ¿qué va a ser? Nada, ¿entendés? Nada. Nadie cambia un éxito, excepto yo. Nadie cambia un éxito, nadie lo hace. Bueno. Bueno, ya estamos triunfando, Marcelo, es tiempo de cambiar, ¿eh, Marcelo? Estamos triunfando. Sí, ya estamos empezando a triunfar y dentro de poco, ¡fum!, nos vamos a fracasar de nuevo. Bueno, ayer, con el super recontracepo, el Banco Central consiguió comprar 536 millones de dólares más, por lo tanto, en una semana acumuló 1.500 millones, obviamente con un costo pírrico, ¿no? Este, es la frazada corta, etcétera. Es decir, ustedes entienden, ¿no? Es decir, el Banco Central, para conseguir reservas, tuvo que poco menos que parar la economía, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, así es fácil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con el CEPO recontra reforzado, el Banco Central se queda con toda la oferta de divisas, ¿no es cierto? Y le deja, por supuesto, un saldo favorable. Ayer el BLU cerró, creo que un peso más abajo delante de ayer, 238 pesos, pero las asociaciones argentinas en Wall Street que hicieron todas, ¿no? Ahí es parte de la Argentina y es parte, por supuesto, del mundo. Bueno, tenemos aumentos, tenemos aumentos, tenemos emisión, emisión sin freno. Esta mañana lo cuenta Javier Blanco, el gobierno le pidió al Banco Central 95.000 millones más que se suman los 377.000 millones de pesos de emisión para cerrar este mes de junio, que se cerró ya ayer, ¿no? Se esperan para este mes de julio, obviamente, aumentos nuevos, por ejemplo, prepagas, colegios privados, electricidad, gas, agua y otros. Así que tenemos, obviamente, otro mes de julio complicado. Ayer el gobierno, para ajustar aún más el CEPO, él prohibió las compras con tarjeta, entiendo que en el segmento cuotas, de lo que se llama el servicio puerta a puerta, ¿no? Es decir, comprar, no sé, ponerle, me imagino que yo, en Amazon, ¿no es cierto? Sí. Esto lo va a tener que explicar Willy, por supuesto, que es el segmento tarjetas de crédito del programa que le corresponde a Willy Cohen. Sí, sí, sí. También eso. ¿Eh? También eso. Tarjeta de crédito. Sí, por supuesto, la parte de tarjetas, Amazon, Mercado Libre, eso le toca delivery. Delivery también. Es un tema de Willy. Y, por supuesto, esto me imagino yo, es un primer paso a que las tarjetas argentinas no puedan usarse en el exterior, si es que te las aceptan. Claro. Yo supongo que ya medio que no, ¿eh? Y las miran con... las miran con desconfianza. ¿De dónde es esto? Por lo menos te piden, ¿sabés qué? No se vayan, quédense al lado del postnet. Bueno, esto se llama el CEPO puerta a puerta, ¿ok? Bueno, después, ayer, el kirchnerismo en el Senado aprobó una reforma jubilatoria que, por supuesto, aumenta el nivel de gasto, y lo han hecho sin contar con la aprobación del presidente y, por supuesto, del ministro Guzmán. Es decir, aquí hay una suerte de doble comando visible en materia de gasto. Bueno, después, eso también, la parte jubilatoria, moratoria, jubilaciones, impuestos y demás, está en la lista de asuntos que atiende... Alumbrado, barrio, limpieza, alumbrado, barrio, limpieza también. Que atiende Willy, ¿no es cierto? Esto puede complicar, además, obviamente, las ya de por sí muy complicadas metas argentinas con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así que, bueno, después, para... perdón, para cerrar este resumen de esta mañana que lo hemos presentado con... ustedes verán con cierta calma, por ser viernes. Es viernes, sí. Les cuento que... les cuento un asunto que a mí me resulta muy especialmente irritante, no por una, sino por varias razones. Porque un tipo que se llama Carlos Díaz, que fue uno de los asesinos del joven Axel Bloomberg, tendrá salidas transitorias. ¡Ah, qué lindo! Bueno, este... ¡Garguense! Yo recuerdo muy bien el caso Bloomberg, porque yo trabajaba en Radio 10, la noche que aparece en la escena pública argentina, el señor Bloomberg, ¿no es cierto? Que fue... yo me acuerdo que... Me acuerdo muy bien, porque fue... no me acuerdo exactamente cómo estaba armada la programación de aquella época, esto pasó hace muchos años, ¿no? Hace 20 años. Y yo iba en el auto, y... escuchando la radio en la que trabajaba, por supuesto, Radio 10, y escucho al señor Bloomberg entrevistado por Antonio Laje, que era el conductor de ese segmento, creo que eran las 8 de la noche, por ejemplo, ¿no? Sí. Y claro, me imagino que todo el mundo que estaba escuchando al señor Bloomberg, y yo mismo me quedé paralizado, ¿no es cierto? Me quedé paralizado con la historia del caso, y con el... y con la... el modo en el que el señor Bloomberg contaba la historia de lo que había ocurrido con su hijo, ¿no es cierto? Después, por supuesto, vinieron las marchas, los planteos de Bloomberg, cómo Kirchner, entonces presidente Kirchner, manejó el asunto, hasta que lo mandó fulminar. Y yo vi cómo se hizo eso, ¿no es cierto? Y quiénes lo hicieron, ¿no? Cuando lo escracharon a Bloomberg con el propósito de derrumbar su causa, bajo el argumento de que, en el fondo, no era ingeniero. No era ingeniero. Todo el mundo le decía ingeniero, y que el tipo finalmente no era ingeniero. Eso lo hicieron algunos comunicadores y periodistas, que hoy en día se han embanderado en el antiquirnerismo total, ¿no es cierto? Porque en esa época eran unas alfombras del presidente Kirchner y del ministro Julio De Vido, ¿no es cierto? Y no me hagan contar detalles, ¿no es cierto? No, no, Marcelo. Ok, muy bien. Porque yo lo vi eso, ¿ok? No. Bueno, ahora, para terminar de empeorar el asunto, uno de los tipos que mató a Axel Bloomberg, sale en libertad. Qué triste. Muy triste. Una historia muy triste, ¿no es cierto? Muy triste, muy triste. Yo no hablo de Blumberg hace mucho tiempo, él está más retirado de la vida pública. Allá también fue liberado del Pata Medina, ¿sí? Exacto. Viste, viva la Pepa, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, la historia del tema de Blumberg me resulta que es algo que hay que subrayar, porque... Recuerdan que el caso fue en marzo del 2004. 2004, exactamente, gracias Romy, ¿no? Y bueno, efectivamente, como pasó con los asesinos de cabezas y de otros casos muy significativos que son en Argentina, esta gente, después de unos 20 años, vuelve a la calle, ¿no es cierto? Como si no hubiera pasado nada. Y por último, y con esto ya cierro y no los molesto más por un ratito, atención con el tema COVID, ¿eh? Tengo dos noticias para ofrecerles. La primera es el caso de Italia, ¿no? Yo esta mañana me encontré con que Italia tiene 95.000 casos por día. Sí. Y tiene ya la reproducción, el índice de reproducción a 1.3 y creció de 1.7 en apenas una semana. Francia tiene 140.000 casos. La OMS acaba de decir que va a ser un verano complicado en términos de la epidemia. En realidad tenemos la variante B5, Marcelo, complicada, y la restauración que nadie quiere de la mascarilla, los gestos de barrera, esa es la discusión europea en este momento. Te cuento que he leído dos posturas contradictorias respecto de la variante B5 o de la variante, yo no sé si la verdad les pido disculpas, no puedo saber si es la misma variante, de otra llamada BA5. B5 a la misma, sí. Ok. Entiendo que es la misma. Porque hoy la crónica de Julio Algañaraz, mis disculpas, que es el corresponsal de Clarín en Italia, que es un gran periodista, dice que, bueno, que efectivamente hay 95.000 casos por día, pero que esta variante de Omicron 5, que es la predominante, causa infecciones leves, ¿no es cierto? Pero ayer, en el portal Infobae, donde trabaja el señor Dillon, como corresponsal en Europa, apareció un científico llamado Eric Topol, que dice que no, que la variante BA5 es la peor variante del virus que hemos visto. Yo no tengo forma de verificarlo, por supuesto, solamente me limito a contarles las distintas visiones o versiones que hay sobre el mismo asunto, ¿verdad? Pero, bueno, es un sublinaje que está detectado en 62 países, que es el que está impulsando, según el señor Topol. Topol es un tipo de... un instituto de California, para hacerla simple. y que es el linaje que está impulsando esta nueva obra de contagios y que, según el especialista, no es una variante tan inofensiva. Vos sabés en ese sentido, Marce, perdoname, que en Wimbledon, en el torneo de tenis, se han dado tres o cuatro casos curiosos y de listas importantes, Augustista Gute, el español, Berrettín, el italiano, Sillich, así que también está ahí complicando el panorama de Wimbledon. Y creo que hay un caso secuenciado en la Argentina ya, ya hay un caso que se descubrió la semana pasada, de esta variante Omicron, BA5, como es la denominación básicamente que le hace la OMS, B5 se le dice, o por lo menos resumen aquí en Europa. Mucha preocupación, Marcelo, ¿eh? A ver, en términos distintos, no va a ser la misma epidemia, pero la restitución de gestos de barrera, utilización de barbijo, es cuestión de horas, es cuestión de horas en Europa. Bueno, genial, chicos, agradezco mucho, ni bien venimos a las noticias, escucharemos el primer resumen de nuestro amigo, el señor Nicolás Singer, en instantes, en la temperatura de Rumi, en la Ciudad de Buenos Aires. 10 grados, una décima, humedad 69%, cielo despejado y máxima para hoy 15 grados. Muchas gracias, ya venimos, ¿eh?